El amigo Cabrera de Paso de los Libres, con mucho cariño Como dice, a ver amor al diente Como dice, a ver Igual que la luna brilla en tus ojos El rey divino de tu vida Me da la esperanza, mi hermana De poder colmar brilla los antropos Quisiera brindar un jardín de rosas Para que las llegues con tu tercuna Y siempre con ser de su sabidura De ser entre todas las cosas O sea, en los paisajes veo mi cielo Grandes y grandes como tus ojos Y en tu carita mis labios tonos Que son culpables de mis desvelos Si comprendieras cuanto le quiero No dejaría en un solo instante Que yo sufriera siendo tu amor Y enamorarte por mi muerte Y enamorarte por mi muerte Y eso, 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 y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!